Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar con una comprita de Mercadona que hemos ido hoy He comprado tacos de estos de cerro Y ha salido a 2,89 Bien ligerita porque tengo bastante cosita congelada y no quiero que se me... Vale, a ver un momento Hemos comprado cereales Que hay bastante cosa, bastante cosa Aquí, cereales de chocolate, mirad estos de aquí Vale, cereales han salido 1,59 1,59 Panecitos de estos que tal vez tienen buena pinta, mirad Vienen, no sé cuántos vienen, vienen 10 unidades puede ser 11 unidades me parece que pone 11 unidades Y han salido 1 euro Están súper tiernecitos, súper, súper tiernecitos Bueno, a ver 1 euro Los panecitos estos Este boli no va, pero lo que se dice nada ¿Qué más? Batido de chocolate Este de aquí Vale, el batido de chocolate ha salido a 1,01 euro A ver, batido de chocolate Vale, copas de chocolate 4 copitas A salito a 80 céntimos Esperad a ver si me lo puedo poner aquí que me será más fácil Vale Vale, hamburguesas de estas Estas de aquí Que tienen 6 Están muy buenas Estas han salido 3,61 Bueno De boli no No, no No Vale He comprado yo A ver si lo encuentro Esperad un segundo Pues no sé dónde están Vale, vamos con esto Estos vistes Mirad, la carne está roja Mi marido lo hace con Con un queso ahí que compra 4,81 Con un queso que compra Que está bastante bien Voy a coger otro lápiz Porque esto no pinta A ver si se pinta más Vale Vale Tomate frito Hemos comprado de este Y hemos comprado algún otro Porque mi hija quería otro Ahora no sé dónde están Bueno, no sé si será esto Que hemos comprado A ver No, este no creo que sea No Bueno Lo dejamos ahí En visto A ver Vale Vamos a ver si puedo Esto Porque esto está congelado Y ya Los Espárragos Congelados Que los espárragos Han salido Un euro Casi noventa Me parece Aquí Un euro noventa Vale ¿Qué más? Vamos a ir haciendo A ver si puedo He comprado Estas salchichas Dos euros noventa Sí Dos euros noventa Vale He comprado esto Que me lo habéis dicho Más de una Que no comprará los nubes Y comprará las delicias de pollo Estas A ver qué tal salen Y las delicias de pollo Han salido Aquí están Dos con noventa Vale He comprado Cuartos de pollo De estos Estos de aquí Que han congelados Y esto ha salido A ver un momento Cuartos de pollo ¿Dónde están? Aquí Tres noventa Vale ¿Qué más? Pasta Pasta oriental Se me ha cogido Mi hija A ver si está por aquí Ah va a ver Esto de aquí Pasta oriental Que esto sale a 69 Y ha cogido dos A ver Pasta oriental Vale Cintas de bacon Aquí Este es mucho a comprar La verdad Cintas de bacon Y las cintas de bacon Han salido Un euro Noventa y cinco Vale He comprado Esto de aquí Gotas de estas secantes Que ya las había probado Y estaban súper bien Estas gotas secantes Han salido Dos con noventa y cinco Luego también he comprado A ver Pipas de barbacoa Estas de aquí Están súper buenas Les recomiendo Están muy buenas Y las pipas Han salido Las tenía por aquí yo Vale A ver un momento Aquí Pipas Un euro diez Vale Luego las Las palomitas Estas de aquí Setenta céntimos Me parece que marcan Sí Setenta Esto de aquí Morro frito Morro frito Ha salido Un euro cuarenta Vale Mi hija ha cogido Pate de este Pimienta Y este otro De aquí De pato Y esto ha salido Cada paté Ochenta y cuatro Y noventa El de pato Ochenta y cuatro Y el otro Noventa Vale ¿Qué más? Chorizo Ah Chorizo asturiano De este Para el lentejas Y todo esto Vale Este ha salido El chorizo Aquí Dos veinticinco Eh Mayonesa De esta Un euro Ya lo sabemos Que esto vale un euro Vale Como eran dos Pues dos euros He comprado esto de aquí A ver si me aparece De aquí Ah bueno Me había comprado estas barritas Que a él le gustan estas barras Como de pan Que se yo Y estas salen A ver un momento A ver si estas No Barritas Deben ser estas Ochenta céntimos No se si son estas Eh No se si son estas Vale A ver que más Porque por aquí hay más cosas Esto es de Esto es de De estas barritas De patata Que esto no se ni donde está Queso de este Azul Que a mi marido le gusta mucho Este queso Ya que lo tengo aquí Este queso ha salido Un euro setenta y cinco Luego mi hija ha comprado Esperarse un momento La rosca esta Esta rosca sale La rosca La tenía aquí Donde está La tenía aquí La rosca Bueno Pues nada Hemos comprado también Chorizo de este Que las compras así tan grandes Son complicadísimas Eso es chorizo Chorizo con Un euro treinta y ocho Un euro treinta y ocho Si Hemos comprado dos Vale Tomate Esto rallado Queso rallado Eso ha salido A un euro treinta Vale Ah la rosca Que os he dicho Es esta de aquí Rosca dos ochenta La rosca que os he enseñado Vale Madalenas Hemos comprado Estas de aquí Estas madalenas Salen a un Noventa y nueve Ah vale Estas en las pipas Que he dicho Esto sale A un euro diecinueve Vale Los Frankfurt de Viena Que los ha comprado mi hija Estos salen A un euro veintitrés Lo he comprado Lo he comprado Y ya Pero no lo encuentro No sé dónde está Tampones Ah no lo sé ¿Dónde los ha puesto? Bueno una caja de tampones Que no la veo Dónde está Ah está aquí Tampones de estos Los tampones Han salido Dos cuarenta Patatas fritas Que están aquí Las patatas fritas Han salido Un euro cuarenta Vale Tomate frito Pan blanco De este de molde El pan blanco sale Noventa y cinco Vale Cereales con avellanas No sé si lo había enseñado yo Estos Estos salen a Dos con cincuenta Ay no Perdonad Un euro cincuenta y nueve Rodita Choco Hay cosas Que yo no entiendo Lo que pone aquí Hay cosas Vale ¿Qué más? Las rebañas estas Estas están súper buenas A mí me gustan muchísimo Las regañas salen a Sesenta y ocho Tomate Frito Yo sé No creo que sea Porque este sesenta y ocho Céntimos Puede ser Bueno Pues este Sesenta y ocho A ver A ver Un momento Tomate aquí Sesenta y ocho Vale Ha comprado Mi maría Ha debido Comprar Mira De esto de aquí Estas patatas Están súper buenas Súper ricas Están muy buenas Estas A ver Un segundo Que estaban por aquí Caray Hay poquitas cosas Ahí estás Un euro cincuenta Y aquí pone Conos Vale Que son estos De aquí Los conos Han salido A Cincuenta y cinco Patatas Esna Que deben ser Unas que son Estas Estas patatas Que han salido A Un euro quince Y aquí pone Barritas No sé No sé Bueno También he comprado Nueces Para cuando haga Los bizcochos Nueces Vale Estas de aquí Que han salido Dos setenta y nueve Pegadorza Esto Que es regaliz negro Vale El regaliz negro Ha salido Ay Dios mío ¿Dónde estabas? Estaba aquí Aquí Noventa y nueve El top coat Este Este ha salido A Tres con quince Este va muy bien Luego he comprado Pollo Hay caldo de pollo De este Que vienen dos Este ha salido A ver si lo veo Aquí Que estaba Aquí Un euro sesenta y cuatro Vale Y hay unas barritas Ah vale Ya sé lo que es Estas de aquí Barritas de merluza A ver un segundo Aquí Dos con cincuenta Vale Longaniza Ah vale La longaniza De pollo era esta Vale Que ya la he enseñado yo Las salchichas esas Vale Eh Eh Aquí rodilla Ah vale Yo decía aquí Esto Hay cosas Cuando uno va descartando Esto Como los tipos filipinos Estos salen a Cincuenta y siete Vale Vale Yo creo que ya está Ya está Me he gastado Echinticinco con noventa y cuatro Mirad aquí Bueno Pues nada Ah bueno Yo este Este lápiz de mi hija Del perfilador de labios Es que no sé Cómo se llama Esto tiene que estar por aquí No sé ni lo que le ha costado No lo sé Porque aquí No lo sé Bueno Este perfilador de labios Este de aquí Que es marrón Pues nada Esta ha sido la compra Preciosuras Espero un poco accidentada Ya sabéis que mis compras Son un poco accidentadas Pero bueno Eh Más que todo Para que os hagáis una idea Y Y nada Preciosuras Hacer una compra Así es un poco complicado Porque son muchas cosas Y es complicada La verdad La que no está metido En este mundo No lo sabe Pero es muy complicado Hacer este tipo de compras Pero bueno Yo os la hago Porque me parece Que es interesante Que hay cosas que están bien Hay cosas que no habéis probado Y a lo mejor os gustan Y Nada más Que os dejo Comando muchos besitos Para todas y para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao